A ver, un saludo muy especial, es una sensación muy linda llegar acá a donde llegué tantas veces a entrenar día a día, a reunirme con personas que vengo conociendo desde hace más de 10 años, algunas hasta casi 20 años, y es una sensación distinta, es una sensación siempre de poner el equipo por encima de todo, de que el objetivo máximo de este equipo siempre sea figurar, de que el objetivo sea agradar a su hinchada, agradar a la gente que siga siendo el equipo del pueblo, son muchas las ideas, las sensaciones, las ganas que se tienen de empezar a trabajar, de obviamente tratar de agarrar todas las cosas buenas que se vivieron en el proceso anterior, sumarle otras ideas propias y de mi cuerpo técnico, y hacer que el equipo esté idealmente en la parte más arriba de nuestro país. Sí, mira, yo pienso que la vida te va poniendo señales, te va mostrando el camino, o por lo menos así es mi manera de vivir, y todas las señales en este momento nos llevaron a que ocurriera esto. Está bien, no se ha dirigido anteriormente, pero la preparación existe, desde mucho antes de retirarme como jugador ya me estaba preparando para ser técnico, después de que terminé mi carrera como jugador me seguí preparando, empecé a conformar un cuerpo técnico que llevamos 3, casi 4 años reuniéndonos, planeando cosas, armando proyectos, y yo siento que lo principal en este momento es la empatía que se puede generar, el llegar a una institución conocida, el llegar a una institución donde los jugadores me conocen, donde yo los conozco, donde sé qué es lo que puedo esperar de ellos y más, y hacer que eso se vea reflejado en el día a día, que sea un ambiente feliz, que los jugadores disfruten, que aprendan, y que después se vea reflejado obviamente en la cancha, ya sea en el Atanasio o en cualquier otro estadio que nos toque jugar, y que el equipo empiece a tener una identidad y que sea reconocido por algo. La experiencia es algo que lastimosamente no se nace con ella, pero con solo vivir estamos adquiriendo experiencia todos los días, y por eso también me he rodeado de personas que siento que me pueden ayudar mucho en ese tema de la falta de experiencia en algunos campos, y estar cubierto para que las cosas funcionen. Bueno, mi cuerpo técnico está conformado por Alexander Becerra y Cristian Morales, que son dos asistentes o dos manos derechas de mi entera confianza, son personas que he conocido a lo largo de mi preparación como entrenador, con Alex nos conocimos hace ya cuatro años, cuando terminábamos la carrera de entrenador en Argentina, a Cristian lo fui conociendo en varios cursos y capacitaciones que realizamos de manera virtual, y luego Alex estuvo en estos últimos dos años y medio trabajando en España, específicamente en Barcelona, en algunos clubes y en algunas academias, actuando como profesor también, allá él también tuvo la oportunidad de compartir con Cristian, de compartir trabajos, de compartir ideas, y ya desde un tiempo para acá venimos dándole forma a nuestra idea, como cuerpo técnico y a nuestra idea para el equipo. A ver, puede ser raro, de pronto, tanto para ellos como para mí, pero yo pienso que hay que buscar lo mejor de esa situación, lo mejor de que yo ya sé lo que ellos pueden dar, los conozco y he compartido con ellos en sus mejores momentos deportivos, y es tratar de encontrar de nuevo eso, que cada jugador pueda llegar a su mejor momento y que lo pueda poner al servicio del equipo. Pienso que es una gran ventaja que nos conozcamos, que sepamos cómo funcionan las cosas, cómo es la interna del grupo, cómo funciona la disciplina, y eso va a llevar a que, tanto desde afuera como ellos en la cancha, luchemos por ese objetivo máximo. ¿Es un sueño cumplido? Porque usted desde que era futbolista activo manifestaba que su pretensión era ser técnico en propiedad de esta institución. Sí, pero los sueños se van renovando día a día, y yo no puedo hablar de sueño cumplido, sino de un sueño que se está cumpliendo, porque en realidad el sueño cumplido es levantar trofeos, y la mayor cantidad posible con este escudo, ese verdaderamente es el sueño cumplido, y es por lo que vamos a trabajar. Si uno se levanta todos los días con una intención y con un deseo de cumplir algo, es el motor principal para poder llevar a cabo estas cosas. Sí, el mensaje es para todos, tanto para los que tú dices, los que apoyan, los que están felices, los que están contentos de que yo esté aquí, como para los que están un poquito incrédulos, es normal, es entendible, y lo que vamos a hacer aquí es día a día tratar de enamorar al hincha del Medellín, tratar de que se siente identificado, tratar de evacuar de la cabeza ese paradigma de que todo lo nuestro siempre es sufrido y que si no es sufrido no es nuestro. Ahora llegó la hora de escribir una nueva historia, de hacer un equipo que sea valiente, que vaya adelante y que gane cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!